El senador Jorge Enrique Robledo asegura que están embolatados más de 400 mil millones de pesos en créditos del Banco Agrario. Daniela Vargas. Néstor, el senador Robledo sostiene que Banagrario prestó en el gobierno pasado casi medio billón de pesos, billón con B, sin garantías suficientes y violando las buenas prácticas bancarias. El martes el senador Jorge Robledo adelantará un debate en el Senado para revelar que son más de 400 mil millones de pesos los que están en peligro en créditos del Banco Agrario. Estos 463 mil millones de pesos se entregan en condiciones de mucha concentración de esos recursos entre gente muy poderosa, pero además violando lo que yo llamaría las buenas prácticas bancarias. Es un riesgo altísimo que fácilmente va a conducir a que el Estado pierda en esta operación unos recursos inmensos porque en cierto sentido no hay ningún interés de los deudores en pagar esas platas. Robledo dijo que presuntamente los créditos fueron desembolsados de manera irregular y que varios de los favorecidos con esos préstamos terminaron haciendo aportes a la campaña del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. ¿Por qué hay tanto floricultor aportante a la campaña de Andrés Felipe Arias? Cuando los floricultores fueron algunos de los más favorecidos por estos créditos. El senador manifestó que incluso hasta los requisitos para adquirir dichos créditos fueron modificados. Es decir, un banco no prestaba ni garantizaba el 100% de la deuda, pero sorpresivamente estos sí pudieron acceder a los beneficios otorgados por el Banco Agrario. Se entregan con FAG, o sea con garantía del Estado del 100%, se modifican las normas, las normas del Estado colombiano para otorgar esos créditos. En total ya hay 50 mil millones de pesos siniestrados que llaman, que llaman de esos ya la mitad de esa suma ya ha tenido que pagarle el FAG. La ministra de Ambiente Beatriz Uribe también fue citada al debate por haber sido la gerente de la campaña de Andrés Felipe Arias.